La semana pasada tuvimos una reunión ya formal, la primera, en lo que va del año con respecto a lo que es la paritaria. Ya por parte del Ejecutivo hubo una primera propuesta, en la cual está compuesta de un 15%, y ese 15% cabe la posibilidad de ser dividido o fraccionarlo, digamos, en cuotas, debido a que nosotros estamos pidiendo que la paritaria sea retractiva al mes de enero, y bueno, dentro de esa reunión, el mes de enero el Ejecutivo lo quiere dejar afuera, así que la paritaria arrancaría a partir de febrero, y bueno, la propuesta en definitiva, en base al pedido nuestro, ellos lo que dicen es hacer un 7% para el mes de febrero y un 7% a partir del mes de marzo. Ese porcentaje, el 7%, y el 7% irían directamente al básico. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes para con el Ejecutivo? No, nosotros, la propuesta que, el pedido que hicimos nosotros es que sea una paritaria abierta, nosotros lo que queremos es que el ofrecimiento sea aún mayor, arrancar por lo menos de un 20% de aumento, y que sea retroactivo a enero, o sea, lo que pedimos nosotros es que sea un 20% para enero, un 20% para febrero y un 20% para marzo, también que sea directamente al básico. Y estamos muy lejos de llegar a ese pedido. Y esto más teniendo en cuenta de que ese 7%, nosotros para un promedio representa 2.900 pesos, y de ese 2.900 vos tenés que hacerle los descuentos que corresponden por ley, y terminás cobrando 2.400. Y lo dividís por semana, y te representa 450 pesos por semana el aumento. Entonces, es muy poco, y se aleja mucho de lo que nosotros estamos pidiendo hoy. ¿Cuándo se vuelven a reunir con el Ejecutivo? Nosotros, bueno, esta semana seguramente nos vamos a volver a reunir. Nosotros ahora, hoy, a las 11 de la mañana, vamos a tener una reunión de comisión directiva con el cuerpo delegado, para informar de cada uno de los puntos que se habló en la reunión, para después poder informarle como corresponde a cada uno de los afiliados. Y en la semana, seguramente, también hacer una asamblea con nuestros afiliados, y ver qué decisión vamos a tomar. Lo que nosotros le dijimos en la reunión del Ejecutivo es que, para la próxima reunión, que va a tener que afinar el lápiz, porque la verdad que, como te decía anteriormente, lo consideramos muy poco, y, bueno, depende de ellos que este conflicto, de alguna manera, se destrabe. Nosotros queremos que haya un aumento que sea real, que represente para el bolsillo de los trabajadores, porque la verdad que 450 pesos por semana de aumento es una miseria. Y, bueno, estamos muy alejados, como te decía, de lo que nosotros por ahí estamos pidiendo. Y hay que tener en cuenta de que el mes de enero tiene que entrar dentro de la paritaria, porque la paritaria arranca a partir de enero. Que, bueno, ellos ya dijeron de entrada de que enero quedaría fuera de la negociación. En caso de no llegar a un acuerdo, ¿qué medida tomarían? Mirá, eso depende siempre de lo que deciden los afiliados. Nosotros, hasta el momento, estamos en negociaciones. Si bien ya arrancó una propuesta, no quiere decir que el Ejecutivo se ha cerrado, que es la última oferta que hace. Entonces nosotros tenemos que seguir negociando. Vamos a tratar de seguir dialogando para no perjudicar el desempeño de los trabajadores. Pero, bueno, hoy por hoy a nosotros nos surge un aumento de sueldo. Ya estamos cerca de la finalización de febrero. La próxima semana empieza a cerrar la liquidación la municipalidad, para que nosotros cobremos el sueldo. Y, bueno, no queremos que quede febrero también fuera de la negociación. Nosotros queremos un aumento para febrero. Si esto se sigue dilatando, pueden llegar inclusive a esta medida de fuerza, dependiendo de las decisiones de los afiliados. Es algo que nosotros por ahí queremos evitar. Pero, bueno, si la relación se sigue tensando, es probable que pueda llegar a aparecer.